Pasé las puertas corredizas del súper El solcito me atravesó No me quisiera ir sin antes terminar Las cervezas frías y los sanguichitos que terminé de comprar Así que muerte, hoy no vengas Me aterroriza pensar que el Belgrano algún día no exista más Me aterroriza pensar que esas butacas terminan en un basurero Me aterroriza pensar que las butacas ya no nos contengan ante cada película La puerta cromada de la heladería a la que voy Atrás, poca gente pasando Atrás, de la poca gente pasando, la plaza Atrás, de la poca gente pasando, y la plaza, el atardecer Adelante de todo, yo Salto Estoy en el aire Seca y sintiendo el sol Caigo en la profundidad Después, el agua me lleva hacia la superficie Asomo mi cara, mojada y feliz A las diez de la mañana O a las tres de la tarde O a las cinco de la tarde O a las diez de la noche O a las dos de la mañana A las diez de la mañana O a las tres de la tarde O a las cinco de la tarde O a las 10 de la noche O a las 2 de la mañana En esta esquina, viento, siempre habrá